Si querés realmente meterte en la educación, la Argentina, Álvaro, tiene una población de 46 millones de argentinos. Hasta hace 30 años, Argentina era el país con más población universitaria de América Latina. Hoy tenemos tan solo el 12% de nuestra población que llega a la universidad, porque quedan en la escuela secundaria, en la secundaria. La Argentina es el país con más universidades públicas de América Latina, tiene 56 universidades públicas y tantas o más universidades privadas. Sin embargo, esas universidades hoy están vacías de alumnos, tenemos casi la mitad de la matrícula de alumnos extranjeros que vienen y toman las posibilidades que Argentina da, y los argentinos quedan en un cementerio en el colegio secundario. ¿Por qué? Porque se ha desarmado, destruido la educación. Argentina vive rodeada de paros, no cumple con los días de clase, genera una educación que es una educación totalmente ideologizada. Enseñan a los alumnos de la primaria, de la secundaria, el modelo, como sucedió en la década del 40, en la década del 50, hoy, es el modelo de la patria total, de la patria sometida al imperialismo norteamericano, a separarse de nuestras raíces de España. Es decir, esta idea de desconocer nuestra historia, nuestra historia está construida en base a un modelo ideológico de que nosotros estamos así porque nos hicieron ser así, porque los españoles, porque los americanos, porque el 12 de octubre no se festeja más en la Argentina, es decir...